Ahora, para trabajar el color pardo, lo que hice fue aplicar la primera capa del color rojo. El color pardo es un verde saturado, es decir, no es totalmente puro. Entonces, el paso a seguir es aplicar una capa de azul con una presión moderada, no muy fuerte, para poder aplicar una segunda capa, y así ir aumentando el porcentaje de pigmento azul en la mezcla. Aquí voy con la segunda capa, arreglando un poco de detalles con la misma presión. No necesito ejercer una presión mayor, para eso me sirven las transparencias. Y es importante que haya un mayor porcentaje de azul, porque la mezcla precisamente, en la mezcla predomina este tono, y también el amarillo. Me encuentro con el amarillo. Y aquí ya voy logrando que se vea el verde que necesito. La capa de amarillo también es doble. Así que aplico una, tratando de que los detalles queden muy bien terminados, y cubriendo todo el área. Luego vuelvo nuevamente con una capa de amarillo. Que es el que me ayuda un poco también a matizar, y a que los colores se entremezclen. Lo mismo que hice con el pardo, si siento que falta un poquito de rojo, para desaturarlo un poco más, lo puedo hacer. Y entro con la misma lógica del azul. Lo importante es tratar de sentir los colores y percibirlos, y mirar cuál pigmento nos hace falta. Y así poco a poco lo puedo ir aumentando el valor, es decir, la intensidad.